Música Un saludo para toda la familia Ganoexep Acabamos de terminar el regional de Santander El regional donde más de 2000 personas fueron impactadas Con información maravillosa, con información que realmente te va a llevar a pasar a un próximo nivel Estamos finalizando un poderosísimo regional en la ciudad de Bucaramanga Te quiero invitar a ti empresario, a ti líder Que estás formando todo el potencial que vas a desarrollar A que no dejes de asistir a nuestro regional de la ciudad de Cali Familia Ganoexep, a mi es todo un honor estar con ustedes Y invitarlos a este evento del 12 de mayo en la bella ciudad de Cali Van a escuchar testimonios espectaculares Vayan con sus equipos, garanticen la presencia de sus líderes Porque realmente es una experiencia transformadora Donde las personas que están a cargo lo van a dar todo Para que tú también puedas construir una realidad extraordinaria dentro de esta maravillosa plataforma Así que el 12 de mayo te esperamos en la hermosa ciudad de Cali Muchas gracias No te puedes perder este regional de Cali Es un evento histórico Muchachos, realmente los invito a todos ustedes con todos sus seguimientos Con todo su equipo para que vayan esta fiesta Que hoy en día estamos viendo aquí en Bucaramanga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!